Esta vez en Biteshop tenemos un reloj modelo X-Men La correa es de caucho y la carcasa es de plástico Como pueden ver aquí tiene un plástico que da el efecto como si fuera de un cristal Nos muestra la hora y la fecha También nos muestra los segundos y podemos volver a la fecha Este reloj es muy sencillo de configurar Ustedes lo que tienen que hacer es presionar el botón de arriba Aquí tiene dos botones Aquí tiene dos botones, el de arriba y el de abajo Vamos a presionar el de arriba Y vamos a presionar el de abajo Ahora vamos a configurar la hora Vamos a poner que son las 8 Presionamos el de abajo Vamos a poner que son 8.36 Le damos el de abajo Y ahora vamos a modificar la fecha En este ustedes pueden cambiar los meses Vamos a poner que es el mes 7 Día Día 2 Guardamos Y seleccionamos 24 o 12 horas Voy a dejarlo yo en 12 horas Ahora esperamos a que se apague Listo La hora ya está configurada Y como pueden ver El diseño es un diseño muy innovador Un diseño que nadie en internet maneja Como pueden ver El diseño es este Esta es la correa de caucho Que viene con dos retenes para la goma Y bueno Básicamente este es el reloj modelo X-Men Bueno Aquí tenemos el reloj prendido En la oscuridad Como aprecian Se ve bastante bien en la oscuridad Tanto como en el día Ya que sus LED son bastante potentes Y bueno amigos Esto fue todo con el reloj modelo X-Men Esperamos su compra en www.buyshop.com.mx Hasta luego amigos ¡Gracias!